Los impactos del cambio climático están ya a nuestro alrededor y han llegado más rápido y fuerte de lo previsto. Lo que parecía un problema ambiental lejano o un asunto de científicas y expertos se ha convertido en actualidad. Este año, además, la pandemia de la COVID-19 ha expuesto la fragilidad de nuestros sistemas. Se estima que en 2050 más de dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades y actualmente los centros urbanos son responsables de la mitad de las emisiones que causan el cambio climático. Es urgente avanzar hacia modelos urbanos neutros en carbono y quienes vivimos en ciudades somos la principal fuerza para impulsar este cambio. De esto trata el Climatón, un evento que tendrá lugar el 13 de noviembre de manera simultánea en más de 146 países del mundo. Este año, en el Climatón de Madrid, se propone un gran reto de mitigación y adaptación de la capital al cambio climático. Movilidad corresponsable, segura y sostenible. Será un escenario para todas y todos aquellos que quieran idear una solución a los retos del cambio climático, teniendo en cuenta al planeta y a las personas. Es hora de actuar.